¡Es, es, es! Escucha Digo, yo te digo, hablo un peón Chame en mi puerta, yo soy Bonelita Bonelita Valzuela Yo soy bonita, yo soy bonita Quiero soñar para ti Bonelita Valzuela, eres de Marco Franco ¿Cómo te son, obvio? 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 Vamos Ahora sí Vamos, vamos Victoria Marta Hidalgo Ahora sí Ahora sí, para todas mis madrecitas Omar Díaz Luz Torres 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 Espérate a ver, haz lo que quieras, soltarte al mar Al fin de mi no te acercarás, a la no te repito, espayas a ti Te dejo libre, vete por tu mamá A ver si no puedes hacer lo que quieres, pero no conmigo, calzadito ¡Hala! ¡Exact! ¡Buena, Maki! ¡Az! 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 Con su adrino Norio Maita y su linda esposa Miguel Espinosa, Lenín Maita y Betty, con mucho cariño ¡Az! 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 Ahora cantamos este tema, una mañanita ¡Una mañanita yo te conocí! ¡Az! 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 ¡ Yo me enamoré, paisanito, en este arrastrado el carnaval Fue una mañanita y ya te conocí y en la tardecita Yo me enamoré, paisanito, en este arrastrado el carnaval Te lárgate, lárgate, te milagro, pero ya me quedo Como dice, lo cantamos Te lárgate, lárgate, te milagro, pero ya me quedo con tu hermano En este arrastrado el carnaval ¡Colmora, maica! ¡Dónde está Victoria! ¡Vistoria, maica y galgo! ¡Salú, salú! ¡Arriba, Coricancha! ¡Colicancha! ¡Colicancha, tragadero! ¿Cómo cantamos? ¡Colicancha, tragadero! ¡Colicancha, tragadero! Una mañanita y ya te conocí y en la tardecita Yo me enamoré, paisanito, en este arrastrado el carnaval Una mañanita y ya te conocí y en la tardecita Yo me enamoré, paisanito, en este arrastrado el carnaval Lárgate, 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 te milagro, pero ya me quedo con tu hermano ¡Vamos, Cati de la Cruz! ¡Vamos, Cati de la Cruz! ¡Randaña, Upari! ¡Adiós, Cati de la Cruz! ¡Colicancha, tragadero! el color de mi marzo bailaremos también nos sentamos en el barrio vamos a ir a buscar a la tierra ¡Ana! ¡Alsasas! ¡Ay, ay, ay! ¡Como guardamos Cori Pancha! Cori Pancha Trabajero ¡Alsasas! ¡Famelito Barzola! ¡Balzola! ¡Toma! ¡Ahora cómo volamos! ¡Ay! 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 ¡Para Godoy Barzola! ¡Ay esposo con mucho cariño! ¡Salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Familia Camariel Mofre! ¡Ay! ¡Victoria Baita! ¡Famelito Barzola! ¡Atención, Pamela! ¡Atención, Pamela! ¡Para ti, Padrino Norio! ¡Vamos a cantar ahorita, mamá! ¡Vamos a cantar! ¡Aunque el mundo se acabó! 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 Aunque la vida no cueste, soy celeste, es un rostro yo carmato Y todavía estoy como un cielo, tan grande como los mares Así es un barrio celeste, ¿y por qué hacemos lo que somos? Si son de lo que hacemos, así es un barrio santo, ay Dios ¿Cómo yo gané una para nada, no pari? Arriba las cervecitas, ¿dónde está la familia misaria? Arriba los brazos, ¿sale salud? Rona la pari, ausi la pari ¿Cómo cantamos? Aunque el mundo se acabe, aunque la vida no cueste, soy celeste, es un rostro yo carmato Aunque el mundo se acabe, aunque la vida no cueste, soy celeste, es un rostro yo carmato Y todavía estoy como un cielo, tan grande como los mares Así es un barrio santo, ay Dios ¿Por qué somos lo que hacemos? Si igualmente lo hacemos, así es un barrio celeste Porque somos lo que somos, siempre es celeste, aunque me cueste Vamos, si aquí quieres, arriba las cervecitas Se va preparando la siguiente artista, pensé ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Paso de noche y de día, en tu fin no hay un día ¡Sí! Solo te pido, cuida mi camino, señalado mío ¿Dónde está Katy? ¡Cati! ¡Vamos, Lenin Maiva! La esposa de ti, Miguel Espinosa ¡Salud, salud! Un tema más y nos despedimos ¡Vamos, Lenin Maiva! ¡Vamos, Lenin Pa Niño, Appeño! ¡Vamos, Lenin Pa proto! Para saber que les gusta el dinero Escucha, escucha el carnaval Porque soy pobre, me desprecias Porque soy pobre, ya no hay más El rostrado carnaval Porque soy pobre, me desprecias Porque soy pobre, ya no hay más El rostrado carnaval Porque soy pobre, me desprecias Porque soy pobre, y si es que ya no me hagas Porque serán así, que les gusta solo el dinero ¿Cómo lo cantamos? Más grande, como todos los bailantes Que les gusta el dinero Escucha, escucha el carnaval Más grande, como todos los bailantes Que les gusta el dinero El rostrado carnaval Porque soy pobre, me desprecias Porque soy pobre, ya no hay más El rostrado carnaval Como decís Porque soy pobre, me desprecias Porque soy pobre, ya no hay más El rostrado carnaval Para ti no tiene una victoria Más grande, arriba con cancha Nos he visto toda la vida Gracias Con ese tema nos seguimos Gracias, gracias Gracias por su participación Gracias O sin cantina, jamás Jamás, jamás Serás feliz Tu reis No traigo el carnaval Más grande, como todos los bailantes Empezamos Jamás, jamás Con ese cantina, jamás No lo valga CuENA ¡Gracias! ¡Gracias!